vamos a continuar explicando otras herramientas de illustrator como les dije una de las más importantes es esta que es la herramienta pluma también tengo esta herramienta pluma que es relativamente nueva en illustrator ya que me ayuda a generar lo mismo trazos a través de nodos pero esta vez illustrator automáticamente me va a generar las curvas según el diseño que yo esté dibujando a diferencia de esta pluma que es la pluma normal si yo hago un dibujo en illustrator cuando yo dé clic me va a dar puras líneas rectas y si yo quiero que sean curvas tendría que dar clic sostenido para generar líneas curvas en mi diseño entonces en el caso de que queramos hacer trazos derechamente curvos con esta herramienta podemos hacerlo con la pluma de trazos curvos y si queremos hacer trazos rectos y curvos lo podemos hacer con la herramienta de arriba voy a borrar esto luego de esas dos herramientas tenemos la herramienta texto al igual que en photoshop podemos seleccionarla dar un clic y escribir nuestro texto podemos elegir el puntero negro y con alt y alternativa hechizo sostenido puedo igual transformar ese texto y llevarlo a una escala mayor voy a escoger aquí las tipografías que utilizamos en la academia que es monserrat lo voy a centrar y aquí puedo ver mi texto como ven este texto es está sobre una línea y viene siendo un texto simple todo lo que yo escriba se va a ir agregando dentro de esa dentro de esa misma línea por lo contrario si yo quiero crear un bloque de texto lo que tendría que hacer al igual que en photoshop es crear con clic sostenido un rectángulo para que dentro de ese rectángulo se me genere un bloque de texto luego lo puedo seleccionar y en el panel de ventanas puedo ubicar en la ventana de párrafo y alinear esos textos a la izquierda hacia la derecha o al centro illustrator como opción predeterminada cuando creo un bloque de texto me rellena ese bloque de texto o ese cuadro de texto con un texto de ejemplo solamente para poder previsualizar cómo se ve el texto dentro de ese cuadro yo igual después puedo eliminarlo puedo modificarlo y puedo escribir o copiar y pegar de otra fuente a este cuadro de texto el texto que necesite utilizar también lo puedo modificar acá en tipografía en versiones acuérdense que cuando seleccionamos una herramienta en la parte de arriba nos salen opciones de esa herramienta y en este caso estamos utilizando la herramienta texto puedo seleccionar el cuadro de texto o la palabra que tengo arriba y poder modificar las opciones de ese texto supongamos que yo quiera tener un párrafo un poco debajo de un título pero no quiera este tamaño de letra quiero un tamaño un poco más grande puedo hacerlo por acá modificando los puntos del texto y estirando nuestro cuadro de texto hacia los lados o hacia abajo y hacia arriba puedo también bajar y modificar el tamaño del texto a través de estas flechas de acá y así ir organizando hasta conseguir en la diagramación que yo quiera en el párrafo de texto también lo puedo modificar por acá puedo alinearlo hacia la izquierda y en este caso para que no me salgan estas flechitas para que se corten las palabras le voy a quitar la opción de separar de esta manera no me va a separar ninguna de las palabras otra de las cosas es que este cuadro otra de las cosas que este cuadro de texto dentro de illustrator viene siendo un vector también todo el texto que esté dentro de él se va a ocultar en el caso de que el cuadro sea más pequeño de que la cantidad de texto que yo tenga y voy a saber que va a haber texto oculto porque me va a aparecer esta guía roja del lado derecho en la parte de abajo para eso lo que tengo que hacer es ampliar el cuadro hasta que ese punto rojo desaparezca y así puedo ver si tengo todo el texto visible dentro del cuadro como les comenté esto este cuadro texto también viene siendo un vector por lo que yo puedo agarrar el puntero blanco en este caso y modificar los nodos de este cuadro haciendo efectos como éste pudiendo generar diferentes tipos de forma y dentro de esa forma hacer que quede alineado el texto esto lo digo a modo de utilidad en caso que necesiten crear un efecto como éste para hablar sobre algún tema y poder hacer una composición que sea un poco diferente fíjense que se pueden llegar a crear algún tipo de composición creativa y de repente para que el texto no se vea tan cansado yo voy a eliminar seleccionando todo este texto y el texto que me quedó arriba lo voy a ampliar y le voy a cambiar acá en la opción sana de texto el interlineado para que quede más separado y no se vea tan pesado a nivel visual recuerden sé que si vamos a crear diseños para redes sociales esto ya vendría siendo también mucho texto tenemos que tratar siempre de resumir voy a eliminar esto y tendríamos ya como un bloque de texto de esta manera voy a elegir otro tipo de fuente inclinada para que tenga más relación con el texto que tengo acá y así podemos ir creando este diferentes elementos dentro de mi composición ahora ya conoce un poco más sobre la herramienta texto recuerda que si hacemos clic sostenido en cada herramienta donde tengamos una flechita podemos ver otras herramientas ocultas dentro de ella y ir probando a ver qué hacen cada una luego tenemos herramientas de la herramienta línea que simplemente es para crear una línea recta que viene siendo un vector y puede tener un trazo también dentro de esa opción de línea en caso que queramos subrayar algo podemos utilizarla en caso que queramos subrayar algún texto o algo o crear algún elemento de línea para nuestros diseños podemos hacerlo directamente con esa o con la pluma en illustrator se trabaja sobre todo con la herramienta pluma pero dentro de esta herramienta también tenemos herramientas de curva herramientas de espiral para crear este tipo de línea ya predeterminada también tenemos la herramienta de forma simple donde tenemos a primera el círculo podemos elegir el cuadro alguna forma poligonal y decirle como dando un solo clic podemos decirle qué tamaño quiero que tenga el radio de esa forma en este caso a ponerle 300 y la cantidad de lados que quiero que tenga que pueden ser 4 5 6 8 o la cantidad de lados que yo quiero que tenga y así puedo crear esta forma simple de esta manera también puedo seleccionar simplemente la herramienta y hacer clic sostenido y jalar hacia los lados para darle el tamaño con shift voy a escalar ese elemento desde el centro y con alternativa y shift voy a hacerlo de forma de que se bloquee la rotación luego tengo también en la herramienta pincel que dentro de illustrator a diferencia de photoshop el pincel me va a ser igual un trazado y luego me lo va a suavizar cada vez que ven que desaparece es porque estoy dando control z supongamos que yo tengo quiero hacer un diseño y quiero hacer una especie de de dibujo dentro de illustrator puedo hacer como estas líneas de como si estuviese exclamando sobre algún texto lo puedo hacer esta manera también puedo hacer dibujos más libre este illustrator con este con esta herramienta y aquí igual puedo modificar las opciones del pincel y decirle qué tipo de trazado quiero quiero que tenga ese pincel como pueden ver acá puedo decirle también el tamaño del pincel el tamaño del trazo y el tipo de trazos que quiero que tenga luego de esto podemos seguir igual conociendo herramientas como ésta que illustrator tiene para generar formas de una de una manera más rápida con esta herramienta es un es un lápiz que al dibujar de una forma illustrator me va a identificar qué es lo que estoy dibujando y me va a crear esa forma automáticamente también tengo la herramienta borrador que en este caso me va a servir para borrar parte de esos vectores vamos a mostrarlo de una manera más fácil vamos a quitarle el trazo y vamos a dejarlo en relleno voy a escoger el borrador en este caso voy a dar doble clic para hacer que el tamaño del borrador sea un poco más grande y lo puedan ver mejor si yo paso el borrador por mi forma si yo paso el borrador por la forma con clic sostenido va a ir borrando parte de ese elemento pero al mismo tiempo se van a ir creando esos nodos en la forma a medida que yo vaya borrando tengo otras herramientas como girar escalar esta herramienta es bastante útil para crear trazos supongamos que yo tengo acá este trazo con un grosor en específico del trazo pero yo quiero que el trazo sea más ancho de un lado que el otro puedes coger esta herramienta de acá y hacer clic en algún extremo en algún punto illustrator me va a decir ok en este punto con clic sostenido tú quieres que el trazo sea más ancho o sea más delgado y con esto puedo ir creando algún tipo de forma tengo herramientas igual para deformar objetos tengo esta herramienta que me sirve para fusionar diferentes elementos que tenga dentro de mi composición si tengo varios dibujos de repente quiero hacer una nube puedo crear varios círculos como en este ejemplo y luego paso a esta herramienta y los puedo unir todos tengo tengo también herramientas test 3d herramientas degradado para crear degradado en los objetos tengo también una herramienta de cuenta gota y tengo esta herramienta que si se fijan es muy útil porque me sirve para fusionar varios elementos que es lo que hace esto yo tengo tres objetos como en este ejemplo voy tocando uno por uno y él ya va haciendo una fusión de el primer objeto que toque hasta el último luego tengo esta herramienta que es la herramienta de mesa de trabajo que ya vimos que me sirve para editar mi mesa de trabajo tengo la herramienta cuchilla que está dedicada más a uso web tengo las herramientas de navegación como la mano que la puedo igual seleccionar automáticamente con la tecla de espacio supongamos que tenga el puntero negro el puntero blanco y esté editando un documento con la barra de espacio puedo navegar en mi documento hacia los lados hacia arriba o hacia abajo luego tengo la herramienta lupa que el atajo de teclado viene siendo la tecla z y con esto puedo acercarme y alejarme de la mesa de trabajo o con alternativa y clic sostenido puede ir haciendo esto luego aquí debajo tenemos las muestras de color que el color de relleno y el color del trazo en este caso a diferencia de photoshop photoshop me mostraba un color principal y un color secundario acá no acá tengo el color frontal siempre va a ser el relleno del elemento y el color secundario va a ser el trazo puedo invertir estos colores apretando clic en este icono o puedo llevar también a los estos colores neutros que son blanco y negro en este atajo que tengo por acá supongamos por lo menos miren yo que tengo este texto ya le había dado clic acá me colocó el texto de esta manera y si quiero invertir los colores simplemente no quedar clic aquí y él me va a dejar el texto relleno con un color negro y con un trazo en el contorno del texto blanco le puedo cambiar el color y el grosor del trazo para que vea qué es lo que está haciendo illustrator acá abajo tengo opciones predeterminadas para añadir un color plano para añadir a ya sea si toco el color de atrás se pasa adelante para saber que voy a trabajar ahora con trazo o si toco este se pasa para adelante para saber que voy a trabajar ahora con el relleno acá puedo decirle que me dé un color plano en el relleno puedo decirle que me dé un degradado o puedo decirle que me elimine ese color ya que no quiero un color de relleno sino solamente el trazo y ahí tendríamos nuestro panel de herramientas ahora te voy a explicar qué son los vectores y los nodos en illustrator en el programa cuando estemos trabajando con vectores nos vamos a encontrar con diferentes herramientas estas herramientas nos van a permitir crear estos vectores y trabajar con los nodos qué son los vectores para este ejemplo voy a agarrar la herramienta pluma y te voy a explicar de forma sencilla un vector con las imágenes vectoriales son imágenes hechas a través de trazos a través de dibujos por por decirlo de una manera con la herramienta pluma y puedo crear un trazo haciendo clic en un punto y clic en otro punto para crear una línea esta línea tiene un inicio y un fin si se fijan con esta herramienta si yo me estoy si yo me muevo a través del documento hay una línea azul que sigue conectada al puntero esto quiere decir que yo sigo trabajando con con la herramienta de la pluma para seguir creando la forma si yo sigo haciendo clic lo que voy a hacer es seguir creando de estos puntos que se llaman nodos estos puntos a mí me ayudan a modificar estos trazos los trazos que hagamos en illustrator está estos vectores pueden tener un tienen un inicio y un fin que puede quedar desconectado como en este caso o si yo vuelvo a tocar el trazo de donde inicié voy a cerrar esta forma y ahora tengo una forma hecha a través de líneas de estas líneas es por eso que las imágenes vectoriales no pierden calidad porque son coordenadas si yo me acerco a estos trazos nunca nunca la imagen va a perder calidad ya que son líneas que no que no pierden esta propiedad la diferencia de las imágenes vectoriales que al acercarme yo voy a comenzar a ver que están compuestas por píxeles ahora estos nodos yo tengo dos punteros en la barra de herramientas el puntero negro y el puntero blanco estos nodos con el puntero blanco yo los puedo seleccionar y mover del lugar para ir modificando las formas que pueda ir creando ahora vamos a ver cómo modificar los nodos para convertirlos en curvas agarramos con clic sostenido de la herramienta pluma clic sostenido y vamos a seleccionar la última herramienta y con esta vamos a poder seleccionar los nodos y estirar hacia los lados para que me cree esos vértices y poder generar curvas en esto en estas uniones de los trazos de esa manera puedo crear curvas en los nodos de mi de la forma que haya creado otra forma de hacerlo sería con la misma herramienta pluma agarrar la herramienta pluma y a medida que voy dibujando si doy clic hago líneas rectas y si doy clic sostenido puedo ir haciendo líneas curvas de esta manera puedo ir creando diferentes tipos de forma y esto básicamente son las imágenes vectoriales son formas hechas a través de trazos ahora vamos a conversar sobre los atajos de teclado o los comandos vamos a ir al programa y te voy a dejar esta lista donde de todas maneras te dejaré dentro del curso un pdf descargable con estos comandos también vas a tener acceso a este enlace que te voy a dejar donde estará la página web oficial de adobe sobre los comandos o atajos de teclados de illustrator ahí los tendrás todos donde podrás revisarlo podrás ver los comandos para windows y los comandos para más vamos a revisar algunos de ellos que nos van a ayudar a hacer el trabajo un poco más rápido el primer comando sería control s este nos va a ayudar a guardar el documento de forma inmediata y no tener que ir al menú de archivo y darle guardar donde estaríamos con el comando recuerda que los programas de adobe cuando tenemos un documento y hacemos una modificación en la ventana del documento que creamos se va a crear un asterisco cuando esté cuando veamos que ese asterisco está ahí es porque el documento no ha sido guardado y para esto tendremos que darle control s para que el programa lo guarde y automáticamente ese asterisco va a desaparecer la otra serie de comandos nos sirve para copiar y pegar diferentes objetos dentro del programa ejemplo control c sería para copiar seleccionando el objeto sería para copiar el objeto que toquemos si tocamos este círculo naranjo y le doy control c ahora en mi portapapeles estará copiado ese elemento luego tenemos control b si le doy control b el programa lo va a pegar justo en el centro de la pantalla vamos a hacerlo de esta manera para que lo puedan observar selecciono un elemento le doy control c y control b y él lo va a pegar justo en el centro de mi pantalla a donde yo me mueva va a pegar justo en el centro ese elemento también tenemos el control f que es para seleccionar un elemento o un objeto dentro de illustrator y darle control c para copiarlo en el portapapeles y control f que es lo que va a hacer con el control f va a pegar otra vez ese objeto pero exactamente en la misma posición donde se encuentra como ven aquí le di control c control f y ahora si yo muevo voy a me voy a dar cuenta que tengo dos si vuelvo a dar control f fíjense que me vuelve a colocar un objeto en el mismo lugar y si lo voy a mover me doy cuenta que ahora tengo otro elemento entonces esto nos sirve para copiar en los elementos y de repente esto nos sirve para copiar elementos y dejarlos en el mismo lugar en caso esto nos sirve para copiar elementos y dejarlos en el mismo lugar en caso que yo quiera hacer una modificación como éste quiero un círculo naranja de este color control c control f ahora tengo un elemento arriba lo voy a agrandar porque lo pegué en el mismo lugar voy a dar clic derecho organizar enviar detrás o el comando mayúscula control 9 y ahora tengo un círculo por delante y otro por detrás el círculo más grande que es el que está por detrás le voy a cambiar ahora el color con el cuenta gotas seleccionando el círculo que tengo del otro lado y de esta manera me sirve el control f para poder generar este tipo de efecto ya que copio el mismo elemento y lo coloco en la misma posición luego tenemos el control g el control g me sirve para tener si tengo dos elementos que están separados me sirve para agruparlos los seleccionó los dos el control g me sirve para agrupar dos elementos que están separados si yo selecciono uno y lo muevo el otro sigue estando en el mismo lugar si yo selecciono los dos elementos le doy control g y muevo esto y muevo uno de estos elementos ahora los dos están agrupados y el control shift g es para desagrupar estos elementos aquí los tengo agrupados si presionó la tecla control más shift más g el programa lo que va a hacer es desagrupar estos elementos ahora los tengo otra vez sueltos por separado luego tengo otro comando que nos va a servir a la hora de diseñar para saber dónde están los trazos en nuestro diseño que sería el control g el control g es un modo de vista donde nos va a mostrar solamente y únicamente los trazos que tengamos no me va a mostrar el color de relleno ni me va a mostrar el color del trazo y para salir de esta vista tengo que volver a presionar control g esto en el caso de que queramos revisar dónde están exactamente los trazos luego tenemos unos atajos de comando de navegación que sería el control punto que me sirve en el caso de que haya movido mi mesa de trabajo hacia otro lugar y quieras centrarla en la vista completa de la pantalla control punto y me va a centrar esa mesa de trabajo que tengo seleccionada en la ventana de trabajo y tengo el control 1 que me va a dar una vista al 100% del formato de la imagen como me puedo dar cuenta de esto en esta parte de aquí abajo al darle control punto me lo centra y me dice ok lo que estás viendo está a un 34% y de esta manera veo todo el documento si quiero ver al 100% cómo se ve la imagen le doy control 1 y ahí voy a tener al 100% de cómo se vería esta imagen si hay algún elemento que esté pixelado lo puedo revisar de con este modo de vista al 100% puede ir revisando y veo si tengo alguna imagen que esté dentro de mi documento que se vea pixelada puedo puedo darme cuenta de esta manera presionamos control punto y volvemos a la vista estos comandos nos van a ayudar a hacer el flujo de trabajo un poco más rápido te recomiendo aprenderte algunos irlos practicando en el caso de que quieras investigar sobre otros comandos te dejaré el documento descargable para que puedas revisarlo y puedas aprender otro tipo de atajos ahora te voy a hablar sobre las máscaras dentro de illustrator vamos al programa y para explicarte de una forma sencilla como sé qué es una máscara simplemente lo que hacemos es con un elemento ocultar otro elemento entonces supongamos que tenemos estos dos objetos dentro de mi composición que puede ser ya sea un texto puede ser un una fotografía o cualquier otro elemento que estemos utilizando con la máscara yo lo que voy a hacer es colocar algún trazo que pudiese ser también un rectángulo un cuadro en este caso un círculo por encima del elemento que yo quiero ocultar que sería de esta manera no puede estar por debajo ya que la forma o el trazo que hace la máscara es el que está por encima entonces voy a seleccionar en este caso el círculo morado lo voy a enviar al frente y ahora para crear una máscara simplemente tengo que seleccionar estos dos elementos o los elementos a los que yo quiera crear la máscara y le voy a dar clic derecho para crear y le voy a dar clic derecho y voy a tocar donde dice crear máscara de recorte illustrator automáticamente lo que va a hacer es ocultar el elemento que está dentro del elemento que yo tengo por delante y así podríamos crear alguna máscara una forma de verlo de una manera más simple es supongamos que yo tengo un rectángulo en parte en como parte de mi composición que me ocupe la mitad de esta imagen y por otra parte tenga una imagen para un fondo supongamos que quiero utilizar este fondo dentro de illustrator y quiero usarlo dentro de la mesa de trabajo lo puedo llevar a escala de con shift y alternativa hacia el centro e irlo escalando ya sea de esta manera o también le puedo puedo tocar el elemento que yo necesite y cambiaré las medidas con el punto seleccionando el objeto con el puntero negro en esta área de aquí cambiar la el ancho por o el alto y para que se mantenga en proporciones tiene que estar este icono activado que bloquea la proporción si yo lo desactivo y modifico la medida él me va a aplastar el documento de esta manera supongamos entonces que quiero utilizar este fondo dentro de mi imagen lo puedo llevar al tamaño del documento pero no quiero que me ocupe toda la hoja solamente quiero que ocupe el espacio donde está el recuadro amarillo para esto lo que voy a hacer es seleccionar la imagen dar clic derecho organizar enviar detrás selecciono los dos elementos el rectángulo que hice que es un trazo con la imagen que tengo ahora por la parte de atrás doy clic derecho y le doy crear máscara de recorte y automáticamente illustrator me va a recortar esta imagen con el trazo que tengo por arriba tal cual como lo hice aquí ahora como pueden ver tengo el rectángulo viene siendo la máscara y dentro de ese rectángulo ahora se encuentra mi imagen si yo quisiera haga tocar la imagen para moverla porque necesito que el fondo no sea esta parte que veo acá sino que esté más hacia la izquierda más hacia la derecha con el puntero blanco puedo seleccionar lo que está dentro de la máscara y moverlo ya sea hacia arriba hacia abajo y fíjense cómo puedo ver la imagen oculta dentro del rectángulo esto me va a servir por ejemplo si quiero hablar sobre algún tema y quiero de un lado tener un fondo como éste en el caso de la estética de metric es un fondo espacial para colocar de repente un logo o algo y del otro lado quiero dejar un espacio en color blanco o algún tipo de color para colocar un texto de manera de que el texto quede en un área que se vea mucho más legible y en el fondo de color o en el fondo de imagen tenga ya otro elemento que te pueda hacer juego con eso en el caso que quiera utilizar este fondo como espacio y del otro lado este espacio en blanco para colocar un texto lo puedo hacer y si quiero incluir luego en este fondo un astronauta para darle relación con el diseño lo puedo hacer de esta manera arrastró el astronauta a mi mesa de trabajo a mi documento lo voy a llevar a un tamaño y fíjense que ahora tengo el astronauta hace el efecto como que está en el espacio pero se mete dentro de mi composición también puedo agregarle una sombra a este astronauta dentro de illustrator para hacer ese efecto para eso me voy a la ventana de efecto me voy donde dice estilizar y le voy a dar donde dice la opción de sombra paralela de esta manera illustrator me va a crear una sombra me va a aparecer esta ventana aquí puedo colocarle otros parámetros para ir modificando la sombra a como la necesite una vez esté conforme con el resultado que quiero lograr le damos ok y ahí tendría a mi astronauta saliendo como del espacio hacia incluyéndose dentro de este espacio en blanco donde podría tener algún texto este tipo de máscara nos sirve mucho para crear este tipo de composiciones creativas para ocultar algún elemento y así ir creando alguna composición dentro de illustrator luego de esto si quisiéramos volver a utilizar el fondo de manera completa sacarlo de la máscara tendríamos que tocar con el puntero negro el elemento que tiene la máscara dar clic derecho y darle donde dice soltar máscara de recorte y automáticamente illustrator me va a dejar el rectángulo que tenía por un lado y la imagen suelta otra vez quisiera volverlo a convertir en máscara simplemente selecciono los dos elementos le doy clic derecho crear máscara de recorte y ahí volvería a tener la más si también quiero modificar el rectángulo que es un vector para darle otra forma y hacer que sea diferente el recorte puedo agarrar el puntero blanco puedo agarrar el puntero blanco y seleccionar los nodos de este rectángulo y modificarlo de esta manera puedo modificar la máscara de capa que tengo ahora te voy a explicar algunas ventanas útiles dentro de illustrator que puedes ir usando a medida que vayas trabajando con tus diseños la primera es la ventana de busca trazos si no la tienes dentro del panel de ventanas marcada con este icono que está acá puedes buscarla en el panel de menú en ventana y marcar busca trazos para que te aparezca de este lado este panel lo que va a hacer es darme unas opciones de fusión de los elementos que yo tenga en mi composición supongamos que yo tengo estos dos círculos y quiero hacer que se combinen el trazo entonces tengo opciones de modo de forma que me van a permitir combinar estos dos trazos en uno solo el primero lo que haría es unir estas dos formas al unirlas y ser una sola forma ahora como como va a ser en este ejemplo lo que va a hacer es darme el color de la pieza que tenga por encima ya que ahora va a ser una sola pieza doy control z otro de lo que puede hacer es perforar parte de esa forma de esta manera y ahora tendría solamente el círculo morado pero le lo recorte hay con la ayuda del otro círculo que tenía ahora si selecciono los dos tengo también esta opción donde queda solamente lo que estaba entre esas dos formas y la última opción sería eliminar lo que estaba dentro de eso que sería lo contrario lo que a esta opción lo que haríamos es eliminar lo que está dentro y dejar las dos piezas de afuera en todas las opciones que utilicemos se va a hacer una combinación de estos dos elementos esto no nos puede ser de utilidad a futuro para combinar algunas formas dentro de illustrator y hacer parte de un diseño ahora te voy a hablar sobre la ventana de apariencias de illustrator esta ventana nos va a ayudar a realizar algunos efectos sobre todo en texto ya que illustrator cuando trabajamos textos y lo tenemos en formato editable como en este caso donde yo puedo modificarlo no me deja utilizar degradados encima de él de una forma tan rápida es decir si yo selecciono este texto me voy a el panel de colores y quiero decirle que a este texto me le aplique un degradado puedo ver aquí en la muestra de colores que tengo colores planos los cuales illustrator me los va a mostrar sin ningún problema pero si quiero aplicar un degradado no me los va a permitir utilizar la única forma de lograr esto de forma rápida con el texto sería una vez teniendo ya el texto definitivo seleccionarlo dar clic derecho y crear contornos que es lo que va a hacer illustrator ese texto me lo va a convertir en trazos y una vez yo tenga el texto convertido en trazos ahí voy a poder aplicar un degradado que pasa como en la tipografía tengo diferentes elementos es decir ahora cada letra vendría siendo una imagen vectorizada es decir un elemento vectorizado que están todos agrupados illustrator me va a dar ese color de degradado en cada uno de ellos pero si yo quiero hacer y decirle illustrator que me de este degradado a lo largo de todo de la palabra matrix sin que me los de forma individual y que el texto siga estando en forma editable lo puedo hacer con esta ventana que se llama apariencia el icono es este que está acá este es el icono de la ventana esta es la apariencia de los elementos que tengo seleccionado en este caso voy a dar control z hasta llegar a el texto de métrica donde estaba editable es decir cuando estaba cuando lo podía modificar y cambiar los caracteres es decir cuando lo podía modificar y cambiar los caracteres y ahora lo que voy a hacer es seleccionarlo le voy a quitar el color para dejarlo transparente y voy a agregar el color o voy a ir agregando efectos a esta a este texto como el igual lo puedo hacer con alguna forma mediante esta ventana en este caso voy a colocarle en la parte de acá abajo me deja colocar un relleno y ese relleno ahora sí le puedo decir que sea un degradado y fíjense como ahora illustrator lo que hace es pintar es decir rellenar todo lo que tenga en esa capa seleccionado ya sean varios varios objetos o en este caso un texto con el degradado que el que le estoy indicando de esta manera puedo crear este efecto de degradado de textos en illustrator también puedo agregarle trazos mediante esta ventana presionó este primer icono que está acá y le doy agregar esa apariencia de trazo lo que va a ser illustrator es darle un trazo a todo lo que tenga en este objeto y aquí puedes escoger el color y el grosor del trazo de esta manera la ventana busca trazos me permite hacer algún tipo de efecto más creativo con los textos dentro de illustrator puedo cambiar el trazo eliminar el trazo tener un efecto y en todo caso si quiero eliminar algo dentro de estas ventanas que igual si se fijan se viene dando por capa lo que puedo hacer es seleccionarla como en este caso tengo esta donde no tengo tengo la cualidad de colocar un trazo pero no tengo ningún color asignado entonces como no la necesito lo que puedo darle es eliminar y me va a eliminar esa apariencia si también esto funciona por capa si yo coloco el trazo debajo del degradado lo que va a hacer es ponerlo por debajo del texto y así si yo quisiera que el trazo tuviese más grosor en este caso pudiésemos ir aumentando lo hasta conseguir el efecto que necesitemos como pueden ver ahora tengo este efecto en el texto y si se fijan me da estos vértices porque el trazo tiene otras características voy a aprovechar para mostrarte esta ventana de trazo donde podemos ver las características de todos los trazos que utilicemos te lo voy a mostrar también con una forma simple una forma de polígono voy a hacer un clip voy a hacer un triángulo voy a darle que tenga tres lados y fíjense ahora tengo este triángulo que como vengo trabajando con estas dos apariencias el degradado y el trazo illustrator me creo automáticamente el triángulo con los valores que tenía igual en las muestras de color entonces si me voy a la ventana de trazos puedo darle que lo que ese trazo o que esas esquinas terminen de forma redondeada para causar este efecto en el caso que tenga una línea con un trazo de cierto grosor y la terminación en línea recta puedo también decirle que las líneas terminen de forma redondeada o proyectantes en este sentido que el trazo termina acá pero me proyecta un poco más hacia allá el trazo puedo causar estos efectos también citen en los elementos que tenga seleccionado como fondo voy a bajarle el grosor del trazo a este elemento puedo decirle a illustrator que el trazo no lo tenga de manera central dentro del trazo es decir la línea pasa y el grosor del trazo está en el centro puedo decirle que de ese mismo trazo dentro de la línea o por fuera de la línea de este elemento y así puedo ir creando diferentes tipos de objetos de repente un logo para hacer algún botón para hacer algún cuadro con algún texto y incluirlo dentro de dentro de esta forma entonces si quiero eliminar estas vértices de la palabra metrics con este efecto que acabo de crear lo que tendría que hacer es seleccionar el texto irme a la ventana de trazo y decirle que termine en la que las terminaciones sean de forma redondeada y me va a dar este efecto ahora la ventaja de trabajar con esta ventana de apariencia es que si yo escribo otra palabra ya el texto automáticamente que yo escriba va a tener esa apariencia no voy a tener que estar recreando a cada palabra que cree o a todo el texto que cree la apariencia de degradado con el trazo del color porque ya la tengo acá igual si quisiera que dentro de esta apariencia por ejemplo el trazo tenga alguna modificación o tenga algún efecto puedo dar a cada clic en el botón de efectos y decirle a illustrator que me dé un efecto sobre este sobre este contenido